hermanos de los ungidos de Cristo, que el Señor los bendiga, gracias por acompañarnos también hermano Edgar Pérez Chumil, Dios lo bendiga, su esposa creo que lo acompaña que el Señor los bendiga, a mí, a nuestro hermano que está coordinando también que el Señor lo bendiga, bendecimos su vida y a todos los que hoy estamos en este lugar que Dios nos bendiga en especial, a la familia que hoy está en acción de gracias a Dios queremos bendecirlos con todo nuestro corazón en especial, a nuestros hermanos que se encuentran fuera de nuestro país, que ellos están en acción de gracias por todo lo que Dios está haciendo con ellos en la cual yo les quedo pedido un fuerte aplauso, bendiciendo la vida de nuestros hermanos que hoy están celebrando acciones de gracias, y los felicitamos porque así se debe ser tenemos que darle gracias a Dios cuando el Señor ha sido bueno con nosotros, amén vamos a cantarle al Señor, quiere cantar usted, está en la casa de Dios, está en presencia de Dios tenemos que cantarle al Señor, amén, yo quiero cantar un canto antes de los coros que tal si me da un fondo hermano, la nota 2, por favor vamos a cantar una bella alabanza es un canto muy precioso, dice sin ti, sin ti, yo no puedo vivir, sin ti, la vida se me va, porque tú eres mi vivir y le decimos Jesús, ayúdame a, ayúdame a seguir vienen cuantas cosas en nuestra vida, pero nosotros si luchamos solos, no podemos hacer nada pero si Dios está con nosotros, dice su palabra que dice, quien contra nosotros, amén le damos un fuerte aplauso al Señor, y lo cantamos con gozo vamos a su pelito conmigo nosotros sin Dios nada somos, con su presencia nada podemos hacer hermano oye tu marita, dale un poquito más de volumen si puede con gozo así mire gracias Señor yo lo haré con mis propias fuerzas, no lograré alcanzar nada pero si tú estás conmigo Señor, tú me ayudas a hacer más con el Señor Aleluya 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 La vida se me va Porque Tú eres mi vivir Jesús Ayúdame a seguir Aquí No hay nada Que buscar Porque Todo Todo humanitar Jesús Ayúdame a seguir Tú Quiero Volver Y Están Aleluya Señor Ayúdanos a seguir Ayúdanos a seguir Yo Preparé su voz Y lo falta conmigo Sin ti Sin ti Tú 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 eres mi vivir Jesús Ayúdame a seguir Jesús No hay nada Me 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 Jesús Ayúdame a seguir Me 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 Música Me 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 Mis Me 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 Que tú ayudas a mí a seguir Porque yo un día estrellas Le damos un fuerte aplauso al Señor Sin Dios no podemos vivir Sin Él nosotros nada somos Su palabra dice, sin mí Feliz noche hermanos Ya están durmiendo ustedes ¿Qué dice? Sin mí Nada podéis hacer Nosotros sin Dios nada somos Pero con Él todo lo podemos Vienen luchas y pruebas en nuestra vida Hay momentos donde nos sentimos solos Hay momentos donde nos sentimos sin fuerzas Yo no sé si usted ha sentido eso Pero a veces decimos ¿Por qué a mí me pasa esto? Pero a veces el Señor tiene preparado Grandes bendiciones para nuestra vida Y antes de recibir esa bendición Tenemos que pasar un proceso A veces nos cuesta entender Pero debemos de confiar siempre en Dios En toda prueba que llega a nuestra vida Debemos de confiar siempre en Dios Que Él siempre está a nuestro lado Él está a nuestro favor Aunque todos si elejen de ti Pero hay alguien que siempre está con nosotros Y ese amigo fiel se llama Jesús Entonces debemos de confiar cada día Solamente en nuestro Padre celestial Le damos un fuerte aplauso al Señor Todopoderoso Póngase de pie un momento conmigo Cantemos los coros en esta preciosa hora Pastores amados de diferentes congregaciones Dios los bendiga Iglesias de otras congregaciones Esta hermana Claudia Aquí todavía está Que Dios la bendiga Su esposo Que Dios los bendiga en esta preciosa hora También queremos agradecer la invitación Gracias a la familia por esta invitación Muchas gracias Que Dios los bendiga Mi nombre es Fernanda Sabina Somos de iglesia Puerta de salvación Del paraje Cochomal de H.M.T. Todo, todo, ni capaz Me acompañan mis hermanos Dios bendiga a nuestras hermanas Que nos sirvieron los alimentos Dios los bendiga Hermanitas gracias por servirnos Que Dios los bendiga en esta preciosa hora Alguien levante su mano Diga Gloria a Dios en esta noche Levante su mano Diga Gloria a Dios Hoy estamos en la presencia de Dios Debemos de darle libertad Al Espíritu Santo Porque Él está con nosotros ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo Está con nosotros? Levante su mano Diga Gloria a Dios Diga Gloria a Dios Porque nosotros sin Él nada somos Hoy debemos de llenarnos De la presencia de Dios Debemos de aprovechar este momento De estar en la presencia De nuestro Padre Celestial Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento Aquí en mi ser Aleluya Aleluya Pusen sus manos conmigo Y alaban al Señor Con vos y con todo su corazón Aleluya Señor Mi corazón Mi corazón Mi corazón Viva Lo que yo soy Tú quieres Un tan amado Sallé adoración Es lo que gasto para ti Mi corazón tengo Lo que yo siento aquí en mi ser Un alabanza de adoración Es lo que gasto para ti Yo quiero que sigas conmigo una voz Te alabaré Mi salvador La más fuerte Te alabaré Mi salvador Te alabaré Te alabaré Señor Padre Te alabaré 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 Espíritu Santo Ayúdame 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 con tu poder 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué felicidad! ¡Alguien que confiesa en esta noche! ¡El Evangelio, poder de Dios! ¡El Evangelio, poder de Dios! ¡El Evangelio, poder de Dios! ¡Qué felicidad! ¡El Evangelio! ¡El Evangelio, poder de Dios! 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 ¡El Evangelio! ¡Mestro! ¡El Evangelio, poder de Dios! En la lucha y en las pruebas Vamos, comienza, comienza, comienza Ahí está, vamos, 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 vamos Y yo te seguiré Espíritu Santo Este es tu canto, la mano de Dios Este es tu canto Lléname Espíritu Santo Conquista el corazón de tu amado Ayúdame, ayúdame, ayúdame Solo diciendo, vamos, vamos, vamos Que en su nombre hay poder Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar Es el poder Tiene poder para sanar 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 Así, 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 así Y déjame Señor, vamos, 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 vamos Ahí está, ahí está, ahí está Te estoy tocando, te estoy tocando Eso, vamos Ahí está el paro de Dios Ahí está la mano de Dios Está iniciando su vida Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Eso es, eso es, eso es, eso es Fuego de Dios Ahí está Ahí está La pato de Dios Lléname Señor Lléname Señor Mi Cristo vive Tú no pides gloria Mi Cristo sana Tú no pides gloria Mi Cristo sana Tú no pides gloria Mi Cristo sana Tú no pides gloria Él quiere poder 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 Se van a fermerar Se van a fermerar Se van a fermerar En el nombre de Jesús Se van a fermerar En el nombre de Jesús Mi Cristo vive Mi Cristo sana Mi Cristo libertad Mi Cristo salva Mi Cristo vive Mi Cristo sana Mi Cristo salva Mi Cristo libertad Fuego de Dios Amigo Amigo Música Es tu alaña Coja la briga, coja la briga, chumala con la pantalla Y tu mente me hiciera atrás de mal Te estás quemando, te estás quemando, te estás quemando No has venido a la valla de este lugar Has venido a la destino Es tu alaña Reciba la gloria de tu amor Reciba la gloria de tu madre Él está ministrando tu vida Él está ministrando tu corazón Él quiere llenar y ser Él quiere ministrar y ser Él quiere llenar tu vida Levante su voz, levante su voz, levante su voz Hable, 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 hable Aquí está el Espíritu Santo Aquí está, aquí está, aquí está Está ministrando tu corazón Está ministrando tu vida Eso es, vamos, 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 vamos Levanta tu voz, levante su voz, levante su voz Levanta su voz, aquí está la mano de Dios, aquí está Todo aquel que le abre su corazón Todo aquel que le abre su corazón puede recibir su gloria de Dios tú que estás pasando un proceso en tu vida dile Padre ayúdame dile Jesús ayúdame dile Jesús ayúdame dile yo no puedo sin ti yo necesito de tu ayuda yo quiero que levantes tus manos ahí donde están levanta tus manos levanta tus manos y dígale no me dejes no me olvides chayacal agap chapí tierno salvado muchas goza de tus mercedes no me dejes hay en mi clamor levanta tus manos levanta tus manos dígale Cristo Cristo no ayúdame no me dejes no me dejes no me dejes Oye mi clamor Por última vez diga conmigo, diga conmigo Cristo, Cristo Oye tú El nunca nos deja A pesar de lo que somos Él sigue siendo fiel Gracias Jesús por estar con nosotros Gracias amado Rey por tu presencia Señor Muchas gracias Jesús Muchas gracias soberano Dios El amor de Dios es grande con nosotros Amén Todo aquel que le abre su corazón puede recibir la gloria de Dios en su vida Amén Gracias hermanos de la alabanza por acompañarnos Que el Señor nos bendiga El tiempo es con nuestro mano El amor de Dios es grande con nosotros Amén Él no le abre su vida